En este video vamos a aprender por qué el talento no es suficiente para destacar en el trabajo, qué hacen los súper exitosos para mejorar su talento y diferenciarse del montón, y 6 acciones puntuales que tú puedes hacer para transformar tu carrera a pesar de no tener mucho talento. Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, Transforma tu Carrera. 6 acciones para mejorar en el trabajo sin importar el talento. Para empezar, hay que decir que, por supuesto, tener talento es mejor que no tenerlo, porque es evidente que el talento ayuda, pero está comprobado que el talento por sí solo no es un factor determinante en nuestro desarrollo profesional. El talento que no se mejora constantemente, que no se renueva ni se fortalece con otras habilidades, la cantidad ni la calidad de objetivos que transforman una carrera. Para salir del montón, para realizar cosas grandes, marcar diferencia y construir una carrera profesional relevante, es necesario estar muy enfocado en lo que de verdad quieres alcanzar, identificar las habilidades que se tienen que mejorar o desarrollar y trabajar de manera muy minuciosa en hacerlo. Esto contradice la creencia popular que se ha tenido por muchos años. La idea que la gente más exitosa ha nacido con un talento natural y extraordinario que le permite conseguir todo lo que ellos quieren. De hecho, el talento es un arma de dos filos. Cuando se refuerza con otras habilidades y buenos hábitos es muy poderoso. Pero si lo dejas solo y se confía toda la carrera a su desempeño, uno puede jugar en tu contra. Todos tuvimos un compañero en la escuela que era un estudiante sobresaliente, pero cuando empezó a trabajar se convirtió en un profesional promedio. Hemos visto atletas súper dotados que acaban su carrera de manera prematura por una mala decisión, o artistas que se pierden en la mediocridad a pesar de sus enormes habilidades naturales. De la misma manera, todos hemos visto como personas que parecían normales promedio, construyen grandes carreras o negocio gracias a buenas decisiones, a las decisiones que toman. Pero si el talento no es responsable del éxito que tenemos, ¿cómo se consiguen los objetivos? El éxito es el resultado de nuestras decisiones, el enfoque que tenemos y las habilidades o hábitos que fortalecemos todos los días. Estas acciones son el catalizador perfecto para llevar una carrera a otro nivel, al lugar que muchos quieren alcanzar, pero que muy pocos consiguen. ¿Quieres saber cuáles son las acciones que transforman carreras sin importar el talento? A continuación, 6 acciones para mejorar en el trabajo sin importar el talento. 1. Hacer networking con los objetivos muy claros. En un mundo tan conectado y especializado como el que vivimos hoy, una red de contactos profesionales es un recurso indispensable para crecer profesionalmente. Conocer a las personas adecuadas y tener una relación profesional con ellas no sucede de la noche a la mañana, pero cuando pasa, es la diferencia entre tener cualquier trabajo o tener el super trabajo. La red de contactos también abre oportunidades importantes para hacer negocios y también para interactuar con profesionales de mucho mejor nivel. Para construir y mantener una red profesional productiva, tienes que crear encuentros de manera intencional, hacerlo tú, y ahí intercambiar información, opiniones y por supuesto agregar valor a la vida de los demás. Prepárate para ser completamente honesto, transparente y muy generoso, para que una red funcione, tienes que serlo, tienes que ser así. Hay contactos potenciales en todas partes. Aprovecha todas las oportunidades y a tus contactos actuales para conocer personas en otros ámbitos y en otras esferas. Para que el networking funcione a tu favor, busca y conecta con las personas adecuadas, sé proactivo, aporta sin esperar nada a cambio, utiliza todos tus recursos y aprovecha todos los eventos. Recuerda que lo importante no es saber hacer todo, pero sí conocer a los mejores que lo hacen, para entonces sí colaborar con ellos. 2. Enfocarse en lo importante de manera quirúrgica El enfoque siempre ha sido menospreciado en el mundo profesional y la verdad es que no debería ser así. Se habla mucho del liderazgo, de la motivación, la preparación, el trabajo duro y la actitud, pero casi nunca se le pone atención a la capacidad de enfocarse en las prioridades. Enfocarse es la capacidad de poner atención y ocuparse únicamente de las cosas que valen la pena, analizar las oportunidades y moverse en la dirección correcta. Quien no puede enfocarse en las prioridades es porque no tiene claridad de pensamiento y sin claridad de pensamiento no se puede producir trabajo de calidad. Vivimos un momento con sobreoferta de todo y por supuesto carencia de análisis y enfoque. Por ello, cuando dejas de lado todas las distracciones, te enfocas y tomas control de tu trabajo, obtienes resultados de mucha calidad y de manera constante. Cuando te enfocas alcanzas mejores objetivos, tu trabajo crece en calidad, tu carrera llega más lejos y por supuesto conectas con mejores personas. 3. Utilizar la creatividad en todo momento La creatividad libera la mente para pensar de manera diferente, estimula el pensamiento alternativo y por supuesto que ayuda a resolver problemas. Transformar una carrera no pasa por hacer un buen trabajo, sucede cuando resuelves los problemas de alguien más. Utilizar la creatividad es la única manera de mantenerse vigente en un mundo que cambia todo el tiempo. Los cambios de hoy son profundos y muy acelerados. Constantemente nos enfrentamos a retos que antes nunca habíamos enfrentado, que no habíamos tenido. La creatividad es la herramienta perfecta para hacerlo y encontrar la solución a los problemas de hoy. Muchas personas piensan que no son creativas, que no pueden resolver problemas o desarrollar conceptos nuevos. La verdad es que todos tenemos la capacidad de imaginar cosas diferentes, pensar fuera de la caja y encontrar soluciones innovadoras. El secreto es utilizar la creatividad como un hábito, adquirirlo, provocarlo, desarrollarlo y fortalecerlo poco a poco y todos los días. 4. Influir en los demás El éxito de cualquier profesional está determinado por su capacidad de influir en otras personas. La influencia tiene una mala fama porque muchas veces ha sido utilizada para fines dañinos, pero en términos prácticos, influir en otros quiere decir que los demás te escuchan, entienden tus ideas y están dispuestos a colaborar contigo. En la era de la comunicación, cuando todo el mundo tiene una opinión y abiertamente la comparte, solamente quienes tengan el poder de ser escuchados y motivar a los demás tienen una ventaja competitiva. Para influir en otros, primero te tienes que conocer muy bien tú, saber qué es importante para ti, por qué quieres conseguirlo y qué estás dispuesto a sacrificar para hacerlo. Tu habilidad de influir multiplica tus oportunidades de éxito, acelera los resultados y crea buenos ecosistemas de trabajo. Quien influye crea buenos ambientes para trabajar. Cuando alguien más entiende tu propósito, encuentra una razón para compartirlo y trabajar para conseguirlo, estás creando una comunidad. Ese hecho no tiene límites, crea una comunidad y avanza mucho más lejos. 5. Ser curioso Ken Robinson decía que la curiosidad es el motor del crecimiento. La curiosidad es el deseo de aprender y entender cosas nuevas. Es la necesidad de explorar, adquirir conocimiento y ampliar tu manera de pensar. La gente curiosa hace preguntas, lee, explora, se atreve y no tiene miedo de los retos. Es fácil identificar a alguien curioso porque siempre amplía sus horizontes. No tiene pena en reconocer lo que no sabe y se muestra interesado en el trabajo de los demás. Porque la gente curiosa hace preguntas, al fin siempre mejora en el trabajo. Desarrolla procesos alternativos y más eficientes. Aprende de otros y saben de muchos temas. Dime, ¿qué compañía no quiere tener muchos de estos empleados? 6. Automotivarse La automotivación es lo que te impulsa a completar varias tareas de manera eficiente con el único interés de mejorar. Es la conciencia de completar algo y pasar rápidamente a otro reto, a otra tarea. Cuando terminas una cosa por hacer o logras una meta, la automotivación te hace sentir una sensación de satisfacción y orgullo que rápidamente se traduce en ganas de seguir adelante. La sensación de prisa que sientes cuando realizas algo bien y terminas una tarea es como cuando se libera la dopamina. Eso pasa dentro de las neuronas y ayuda a sentirse bien. Para funcionar correctamente, la dopamina debe funcionar de manera eficiente con un propósito. Aquí es donde entra la automotivación en el juego. Empujarse y automotivarse para alcanzar las metas ayuda a activar esta dopamina y puede hacer que logres muchas más cosas. El mundo está más competido que nunca. Tener determinación para completar tareas y buscar constantemente objetivos nuevos es un hábito de las personas más exitosas. Para sentirte motivado todo el tiempo, sigue estos sencillos pasos 1. Fíjate metas todos los días 2. Desarrolla un plan para lograr cada objetivo 3. Crea un sistema de recompensas para ti. Prémiate 4. Ponte a prueba para aprender cosas nuevas 5. Rodéate de otras personas automotivadas 6. Anímate a pensar positivamente 7. Mantén un estilo de vida saludable 8. Sal constantemente de tu zona de confort Si quieres transformar tu carrera conseguir metas grandes y pertenecer al grupo de las personas exitosas no confíes en tu talento Identificalo, identifica en que eres bueno y ayúdalo. Desarrolla los hábitos que ya revisamos El éxito es la suma de las decisiones que tomamos todos los días y los hábitos que desarrollamos Es posible que tengas una carrera profesional o un negocio basado únicamente en tu talento Si, si se puede Pero será un trabajo o un negocio normal Nada fuera de lo normal Nada envidiable Conecta con personas interesantes Enfócate en las prioridades Piensa de manera creativa Influye y trabaja con más personas Mantente curioso y motivado Ese es el secreto para tener una carrera envidiable Si te gustó el video por favor regálame un like Compártelo con tus amigos Y si quieres más contenidos como este Suscríbete al canal O escucha el podcast de Inconfundiblemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!